Muy buenas noches, damas y caballeros, serán ustedes bienvenidos a El Segundo Piso de Pastor Brother Show Center. Iniciamos una terapia de humorismo, canción, precipitaciones y algo más, con un amigo de ustedes, Tony Flores, que les dice... Amigos hoy, y ya verán, lo que vuelvo a poder lograr, soy Tony Flores, es un sueño, esto es terapia. Esta canción es lo que ha sido un mar, y mis canciones también habrá, mis instrumentos les cogeré, no desmadres, les echaré, eso es terapia, eso es terapia. Nunca creí que te fueras tú, te hiciste escuchar, que no volvete a mirar. Aparte, las drogas provocan muchas cosas, pérdida de memoria y... ya no me acuerdo más. La única regla del juego es que si ustedes sienten que yo le estoy viendo la cara y usted me quiere mandar la chingada, no me dicen... Ajá, y con eso ya. ¿Me entendieron? Espero que llegaré, hoy en fin de trayecto eres tú. Tenemos problemas los convidantes, ¿a quién imitar? Solamente se imita lo que tiene valor, y ahorita como que hay una escasez... ¿Aquí un chingado? Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Te voy a llorar, al desierro de los olvidados. No, no me miras, me dijo... No me miras, me dijo. Pero como es recodo, pues me dieron esta, mira tú. Yo, 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 yo... Tienes que... Un beso en daño no es morir ni es bajar Me cansé de esperarte de día, de noche, de marco, de marco Sin embargo Capricornio tú eres rencorosa, ¿sí o no? Perdonas pero no olvidas, ¿sí o no? Y te gusta dar la contra, ¿ya chicas? Acuario Es el único signo, fíjate bien, dice, es el único signo que puede usar cualquier color De todo el modo le va a dar chingada Chiquito, maldita salpicuela Maldita cucaracha Infectas donde pica León piche huevo, la que caza y la que hace todo es la pinche leona, la leona, ella misma se procura sus orgasmos Una canción, una chastra, una chastra, divina No te digas, ni de mi enamorada No te fuiste Que regresaba Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Se lo tienes que explicar No te quiero Hasta quedar en deuda contigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!